Buenos días, hoy miércoles 3 de febrero del 2021, haciendo las 10 horas, la segunda sala del tribunal de relaciones civil comercial de la circunscripción judicial de Chapúa, en presencia del presidente de la sala, el doctor César Cáceres, y la actuaria judicial abogada Alicia Marías. Se procederá al sorteo dominante y orden de votantes en los pedientes para estudios. A los efectos del sorteo, la bolilla número 1 corresponde al doctor César Cáceres, la bolilla número 2 al doctor Camilo Cantero y la bolilla número 3 al doctor Miguel Vargas. Si la bolilla cae al suelo, ¿se volverá a sortear? Los pedientes a ser sorteados en la fecha son 12 autos interlocutorios. Martina Acuña de Chamorro y otros contra Rubén Darío Acuña de Alarcón y otros sobre acción autónoma de anualidad. En este expediente se encuentra inhibido el doctor César Cáceres. Integra el doctor Rodolfo Mungelos. Tenemos que tener en cuenta también que el doctor Cáceres se encuentra, el doctor Vargas y el doctor Cantero se encuentran con un expediente menor profesional del doctor Cáceres, entonces este expediente vamos a alterar solamente entre el doctor Vargas y el doctor Cantero. Por el doctor Camilo Cantero. El doctor Miguel Vargas. Y por último el doctor Mungelos. Este es Enrique Ramón Sánchez Sandoval contra Antonio Sánchez sobre ejecución de sentencia. Este expediente le vamos a asignar al doctor Vargas debido a que él es el único que está con uno menos para equiparar. Entonces ingresamos la orilla uno y dos para el orden de votante. Número uno. El doctor César Cáceres. Y el doctor Cantero. Número uno. Número uno. Dionisio Ramírez Jara sobre su sesión. En este expediente están inhibidos el doctor Vargas y el doctor Cáceres. Integra el doctor García y el doctor Mungelos. Entonces al respecto del sorteo la bolilla número dos corresponde al doctor Camilo Cantero que es el primero en otra sala que va a entrar en el sorteo. La bolilla número uno va a corresponder al doctor García y la bolilla número dos al doctor Mungelos. La bolilla número tres al corresponde al doctor Mungelos. Número dos. Número dos. Quedamos un propinante al doctor Camilo Cantero. La bolilla número tres le corresponde al doctor Mungelos. Y la bolilla número uno. La bolilla número uno corresponde al doctor Luis García. Entonces habrá que incluir el doctor Cantero. Sí, explícanos. Recurso de quejo por la tarde de justicia interpuesto por el abogado Santiago Borja en los autos Jenny María Prevede Llovieira sobre su sesión. Este expediente está inhibido el doctor Vargas e integra el doctor Mungelos. Y le vamos a incluir al doctor Cantero que ya está con uno más. Sí, que acaba de salir sorteado. Entre el doctor Mungelos y el doctor Cantero. Sí. Entonces la bolilla número dos. No, la bolilla número dos va a representar al doctor Mungelos. Y la bolilla número uno. Sí, pero el doctor Vargas. Entonces la bolilla número dos no se tiene que poner. La bolilla número dos. La bolilla número uno que representa al doctor Cantero. Y la bolilla número tres que representa al doctor Mungelos. Número uno. Número uno. Número uno. Entonces queda como propinante el doctor Cantero. El doctor Montero. El doctor Montero. El doctor Montero. Y por último entonces queda el doctor Montero. El doctor Montero. Bueno, ahora se le asignó automáticamente al doctor Vargas. Sí. Recurso de quejas por retardo de justicia interpuesto por el abogado Mario Arnold en los autos Crispin Ramón Mazacote Fretes contra Robert Cecilio Montero sobre preparación de acción ejecutiva. En este expediente está inhibido el doctor Cantero. Integra el doctor Montero. Le asignamos directamente al doctor Vargas. Se la asigna directamente al doctor Vargas porque ahora con los últimos sorteos realizados quedó tomando los expedientes de acción a sus colegas. Y vamos a sortear solamente el orden de votación con el doctor Cáceres y el doctor Montero. Entonces el doctor Cáceres es la boliña número uno y el doctor Montero sería la boliña número dos. Número uno. Doctor Cáceres. Sí, entonces el orden de votación es el doctor César Cáceres. Y por último, el doctor Montero. Sí. Ahora volvemos a ingresar las tres bolillas. En este expediente está inhibido el doctor Cáceres. Incidente de regulación de horarios profesionales de segunda instancia interpuesto por el abogado Javier Rojas en los autos Martina, Acuña de Chamorro y otros contra Rubén Darío Acuña y otros sobre acción de nulidad. En este expediente está inhibido el doctor Cáceres. Integra el doctor Montero. ¿Cómo se ve? Hay que dar animales. Entonces hay que meter igualmente las tres bolillas, pero la bolilla número dos le corresponderá al doctor Cáceres. ¿Y entonces la uno? La número uno le corresponderá al doctor Montero. Mujelov. Sí. La número dos al doctor Camilo Cantel. La número tres al doctor Miguel Ángel Vargas. La número tres. 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 Sigue igual. Sí. Incidente de verificación de crédito promovido por Rolando Maidana Benítez en los autos Germán Silvero y otros sobre sucesión. La número tres. 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 Entonces el número de votación queda, propinante es doctor Cáceres, en segundo lugar es doctor Margos y en tercer lugar es doctor Camilo Cantero. Ahora hay que escribir al doctor Cáceres. Recusación con causa planteada por la señora Lucía Isabel Rivero de Franco contra la jueza del quinto turno, abogada Celia Yacob. En los autos a código Unión S.A. contra Diosnel Franco y otros sobre acciones ejecutivas. En este le vamos a excluir al doctor Cáceres. ¿Al doctor Cáceres? Que está obligado número uno. Vamos a excluir al obligado y tres. Número tres. Número tres. Doctor Margos. ¿Quién es doctor Margos y la uno? Mira cómo la vería uno para la orden de votantes. Número uno para el doctor Cáceres y por último el doctor Cantero. Queda entonces este expediente de la siguiente manera. Gracias. Sí, el doctor Vargas sería el propinante, le sigue el doctor Cáceres y por último queda el doctor Camilo Cantero. Y este se le asigna automáticamente al doctor Cantero. ¿Este es el último? Sí. Leen uno a la consulta. Félix Antonio González Sotelo contra Ignacio Gagón Escobar sobre indemnización de daños y perjuicios. Se le asigna directamente al doctor Camilo Cantero. Ya que el agente tiene expedientes, menos expedientes relacionados con colegas. Y se va a sortear solamente a la orden de votación. Se ingresa a la bolilla número uno y la tres. Miguel Vargas, por último, el doctor Cáceres. Ahora quedan iguales. Ahora las tres bolillas. Demeterio Sena contra Ignacio Gagón Escobar sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual. Vamos a ingresar las tres bolillas. El doctor Miguel Vargas. El doctor César Cáceres. Y, por último, el doctor Camilo Cantero. Entonces, ahora hay que escribirle la bolilla número tres. El doctor Miguel Vargas. Jorge Luis Chorocchi. Contra Saturnina Galeano de Matsura sobre resolución de contrato. El doctor Miguel Vargas, escribirle la bolilla número tres. Sí. Uno y dos. Número uno, el doctor César Cáceres. Ingresamos la bolilla número tres para la orden de votante. Número tres, el doctor Miguel Vargas. Y, por último, el doctor Camilo Cantero. Bueno, este es el asignado del doctor Cantero. Este le asignamos al doctor Cantero. Ariel Carlos Rodrigo Prieto Bellino contra Afarimiei S.A. Sobre obligación de hacer escritura pública. Este expediente va a ser asignado al doctor Camilo Cantero debido a que en los sorteos realizados previamente, él quedó con el expediente a menos pelo de la mano. Entonces, vamos a ingresar solamente la bolilla número uno y la tres. Número tres, el doctor Miguel Vargas. Y, por último, el doctor César Cáceres. Javier Emilio Adolfo Sitzman y otros sobre convocatoria a creedores. Número uno, el doctor César Cáceres. Número dos, el doctor Camilo Cantero. Y, por último, el doctor Miguel Vargas. ¿Eso es mi hermano? Sí. Con lo que finalizamos el acto, muchas gracias.